Por primera vez en la historia de la piedad, se cancelan los eventos masivos en estas fiestas patrias. Esto debido a la pandemia de COVID-19 que ha golpeado en todo el mundo. En entrevista, Gerardo Barroso, director de comunicación del gobierno municipal, aseguró que las actividades cívicas y la ceremonia del grito siguen en pie, aunque en esta ocasión la ciudadanía solamente podrá verlas a través de las redes sociales. Buenos días, Gerardo. Ha iniciado ya el mes de septiembre y con ello una conmemoración más del aniversario de la independencia de México. ¿Cuál es la manera en que se van a llevar estas actividades aquí en el municipio de la piedad? En esta ocasión, Lalo, déjame comentarte que debido a la pandemia que tenemos, se van a realizar de forma muy distinta. Queremos seguir rescatando y fomentando los valores cívicos, el orgullo patrio, el amor por nuestro México. Pero también respetando todos los lineamientos que nos marca en este momento la Secretaría de Salud, que es evitar aglomeraciones, que es evitar actos masivos. Entonces, en esta ocasión se ha diseñado un bando completamente patrio, pero también a la vez respetando estos lineamientos. ¿Qué se quiere decir con eso? Que haremos eventos de manera digital para llevarlos a través de las redes sociales a todos los piedadenses. En anteriores años se hacían serenatas mexicanas, por ejemplo, en la explanada del Centro Histórico. Sin embargo, en esta ocasión, a partir de hoy, 3 de septiembre, realizaremos la primera serenata mexicana. Y así cada jueves consecutivo estaremos realizando una serenata mexicana desde las redes sociales. Buenos días desde las redes sociales, para que los piedadenses puedan disfrutar del talento de la piedad. Y por supuesto, hay otros actos que por decreto o por oficio del propio gobernador de Michoacán, nos ha pedido que los hagamos de esta manera. ¿Qué otros eventos existen? Los actos cívicos. Actos como lo es el propio grito de la independencia, lo realizaremos. Por supuesto que va a existir un grito, sin embargo, va a ser desde las plataformas digitales para llevarlo hacia los hogares de los piedadenses, porque es algo que tenemos que cumplir con ley y también tenemos que guardar esos debidos respetos de sana distancia, Lalo. ¿No habrá desfile, ceremonia de los niños héroes? No habrá desfile porque no queremos congregar a, en este caso, los estudiantes, que entendemos, las escuelas en este momento se encuentran cerradas por estos lineamientos y hacer un desfile sería contraproducente. Me pregunta sobre el acto cívico de los niños héroes, si existirá un acto cívico, sin embargo, se va a hacer de manera virtual. Es decir, hemos decidido que todos los actos cívicos se van a realizar de acuerdo por el Comité de Fiestas Patrias, en esta ocasión, en la Escuela de Artes, pero se van a hacer a puerta cerrada. Ahí estarán el ayuntamiento y estarán haciendo ellos, en este caso, los actos cívicos para rendir honores a la varopatrio y, en este caso, también conmemorar actos como es la gesta heroica del castillo de Chapultepec, el propio Consumación de la Independencia y algunos otros actos cívicos que nos marca la propia Constitución. Gerardo, hay eventos en la piedad que son muy propios de esta región y también muy tradicionales como es la carrera de meseros, la carrera de burros, la coronación de la reina. ¿Ellos se van a realizar también? En un análisis que se hizo a través del Comité de Fiestas Patrias, hay algunos eventos que se tuvieron que prescindir. Es decir, no se realizarán. Por el mismo tema de la aglomeración de personas. Carrera de burros no se va a realizar. Carrera de meseros no se va a realizar. Coronación sí se va a realizar, pero va a ser en el mismo momento que es la elección, como ya tradicionalmente se ha hecho. En esta ocasión sería el 14 de septiembre a las 8 y media de la noche, a través de las redes sociales, como se hizo también en la presentación. Ahí se estaría realizando un evento en el que simplemente es a puerta cerrada, en la Escuela de Artes nuevamente, que lo hemos utilizado como el recinto para realizar estas celebraciones digitales. Ahí estarán las cinco candidatas que ustedes ya conocen, para que se puedan presentar y puedan hacer la pasarela como tradicionalmente se hace. Creo que tienen estos dos, tres tiempos, que es la pasarela general, la pasarela en traje típico y la pasarela en vestido de noche. Este evento sí se realizará, insisto, a puerta cerrada. Solamente estaremos el staff que tengamos que realizar las transmisiones de este evento. Nuestro presidente municipal, Alex Espinosa, que tendrá que rendir algún mensaje a los piedadenses. Y en ese sentido se van a realizar esos eventos. ¿Qué no se realiza? Carrera de burros y tampoco carrera de meseros. Sin embargo, se van a hacer un reconocimiento a los meseros, al sindicato de meseros, se les va a entregar un reconocimiento de manera simbólica para tampoco aglomerar a un número importante de meseros. Sí. También el día 16 es muy tradicional, la cabalgata hacia el Cerro Grande con los charros y también allá en el lienzo charro, pues la charreada tradicional. ¿Esto también ha quedado suspendido? Ha quedado suspendido. No tenemos ni las condiciones, ni tampoco es el momento indicado para realizar actos de aglomeración. Y eso también fue entendido y aceptado por los propios organizadores. Sí. ¿Y cómo vas a controlar que la gente no tenga reuniones en sus propios hogares? Es muy común ya de los últimos años que la gente se reúne en sus casas o renta en algún espacio para celebrar con amigos o familiares. Mira, en el caso de los hogares no podemos impedir que uno como mexicano pueda celebrar en familia en este orgullo patrio. Lo que sí está ya decretado o sí se ha asumido a través de las mesas de trabajo que nos ha instruido nuestro presidente municipal es que vamos a tener una supervisión constante y durante una jornada nocturna a través de la dirección de reglamentos para evitar que existan salones de fiesta o lugares, pues, salones pequeños donde se puedan hacer actos de fiestas. Esos están inicialmente prohibidos. Tanto así que no se permiten los permisos para realizarlos. Es decir, si a la gente va a reglamentos y solicita que se le dé un permiso para hacer una fiesta por el mes patrio, en este momento se le niega. Sin embargo, sabemos que existen ciudadanos que van a querer de alguna u otra forma realizarlos. Entonces, para eso va a ser la supervisión que vamos a estar haciendo a través de los inspectores para evitar en la medida de lo posible y en nuestras capacidades, ese tipo de actos. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. A ti, Lado. Gracias.